Estudiantes de la Universidad Antonio Nariño de Roldanillo protestan por la gestión que adelanta el actual rector de la institución. Estudiantes de la institución universitaria exigen el cambio al rector, pues cuestionan varias decisiones que ha tomado, inconformidades que han plasmado en una carta. Hoy nos estamos acá en la Universidad Antonio Nariño C. Roldanillo y nos encontramos en una asamblea permanente por parte de los estudiantes, ya que estamos cansados de la gestión y el liderazgo del doctor Álvaro Muñoz Caicedo que ha tenido en estos años de dirección. Hablemos del proceso que han vivido, las solicitudes que le han hecho, ¿qué ha pasado con esto? Bueno, hemos enviado ya dos cartas en las PQR y también al director, las cuales no han sido contestadas. Han pasado ya más de 15 días con cada una de ellas y no hemos recibido pronta respuesta, ni un aviso de que estamos gestionando o estamos hablando de esto. Y nuestra situación es la inconformidad con la dirección que se está presentando acá en la universidad, pues la falta de gestión, de una u otra manera como el no darnos una respuesta clara a nuestras peticiones que la hemos hecho verbalmente y también por escrita que no se ha recibido la respuesta pertinente hacia ella. ¿Cómo están siendo afectados con esta situación? A ver, no tenemos como que no hay gestión en cuanto a la universidad como tal, a las peticiones que se han hecho. Hay muchas falencias, falta de personal y que pues en un principio cuando entramos lo había, ahora ya no lo hay. Entonces hemos mostrado nuestras inconformidades y de una u otra manera se sale como por la tangente, entonces no nos dan una idea clara de esto, una respuesta contundente. Los estudiantes anunciaron que seguirán en la protesta hasta que sean escuchados.